Bueno, vamos a seguir adelante hablando de este tema, pero a través de la siguiente entrevista junto a Roberto Ríos, Viceministro de Seguridad Ciudadana. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. A ver, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer a esta hora? ¿Cómo está el país? Hace algunos minutos teníamos un reporte de la terminal de buses, no se puede salir a Cochabamba, Santa Cruz y a Potosí. ¿Cuál es el último reporte que se tiene? ¿Cuántos bloqueos hay en el país? Buenos días, Viceministro. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo a todo el pueblo boliviano que sigue su programa. Bien, la evaluación en la primera jornada es que este bloqueo nacional convocado por esta cúpula del MAS, que es dirigida por el señor Evo Morales, no ha tenido el alcance que ellos esperaban. Pese a toda esta movilización de diputados, de senadores, de esas autoridades, pese a los chantajes, a las amenazas, a este matonaje político que se ha realizado desde el trópico de Cochabamba para que salgan a bloquear a otros, no solo regiones dentro del departamento, sino también a otros departamentos, no ha tenido el alcance que ellos esperaban. En algunos casos, Irgen se ha amenazado con la toma de sus tierras, con multas pecuniares de hasta 200 bolivianos, y han sacado estas listas, en las cuales se establecen días, fechas y los relevos correspondientes que van a tener. El día de ayer, Irgen, el bloqueo solo se ha suscitado en el departamento de Cochabamba. No hemos, bueno, y es lamentable porque Cochabamba, el departamento que lo ha cobijado, el departamento que lo ha arropado a Evo Morales, de esta manera es que, ¿cómo le pagan? Ha quedado incomunicada con lo que es el occidente de nuestro país, y con la parte del oriente a través de lo que es el trópico y un bloqueo que se estaba realizando a la altura Cruz de Tiraque. El día de hoy, Irgen, en Potosí, se está suscitando un bloqueo, sin embargo, ya la policía está tomando los recados correspondientes, considerando que son 30 personas, y con el uso de dinamita es que logran hacer que caigan esos escombros en la vía y que la misma quede inhabilitada, ¿no? Sin embargo, la policía ya está haciendo, ha hecho ya la limpieza correspondiente, la forma en la que ellos tienen es, arrojan piedras, la policía desbloquea y se van a otro sector. Nuevamente, toman las alturas, usan dinamita, arrojan piedras y se van a otro sector, ¿no? Y en ese sentido, la policía continúa, no solo realizando este trabajo, sino también ese acercamiento en el marco de la coordinación y la concertación. Lo que aún ha trascendido más de, en ocho departamentos tenemos normal transitabilidad, es el departamento de Cochabamba el que está quedando incomunicado, ¿no? Bien, viceministro, dentro del trabajo que está realizando la policía, ayer, por ejemplo, hemos visto que se tienen enfrentamientos, se han tenido enfrentamientos en Parotani, se ha tratado de dispersar a los bloqueadores con gases, ¿hay algún detenido? Se va a detener, se había anunciado de que se va a detener al dirigente de la CESUD-CV, del ala Evista, claro, por el daño económico que se está ocasionando al país. ¿Hay otros detenidos? ¿Cómo va a proceder la policía en este caso, inclusive en el uso de dinamita que está prohibido, viceministro? Bien, Irgen, es importante lo que tú mencionas, y valoramos mucho el periodismo que realizan, porque lamentablemente ayer algunos medios de comunicación solo mostraban una parte de todo el contexto de lo que se había suscitado. A ver, esto se ha suscitado, Irgen, en lo que es Parotani, hacia el camino hacia Retén en Pirque. La policía ha ido avanzando desde Llavini hacia Parotani, haciendo la limpieza del camino, pero además también tomando posición de los cerros, Irgen, porque de los cerros es desde donde se estaba dinamitando estos, y toda esa piedra, esos escombros caían sobre la vía, lo cual limitaba la libertad de aceptabilidad, y en esa imagen que está reproduciendo lo pueden apreciar. Una vez que han llegado ya casi a la altura de Parotani, justamente este movimiento que ha estado encabezado en lo que es el Parotani con Humberto Claros, que claramente se lo ha visto en distintos videos, en imágenes, pero además convulsionando, en agradeciendo el comportamiento de los compañeros, han empezado nuevamente los bloqueadores a utilizar cachorros de dinamita, y no solo Irgen en contra de la policía, sino en contra de transeúntes, en contra de personas que estaban realizando un transbordo, Irgen, desde Parotani hasta el otro lugar, pasando el mismo a fin de poder llegar a su destino, ya sea Oruro o La Paz, porque no olvidemos que ese sector es el que conecta con esa parte de la región. La policía en ningún momento ha reprimido, como algunos lo quieran hacer ver, y rechazamos rotunda y contundentemente las declaraciones de exautoridades, que justamente son parte de esta cúpula del movimiento socialismo, que no solo nos enfrenta entre militantes, sino también que constantemente andan mintiéndole al país, andan virtiendo declaraciones alejadas de la verdad. Por lo cual, también, Irgen, en ese sentido, ya como gobierno hemos anunciado, que vamos a iniciar los procesos legales correspondientes por daño económico al Estado, porque es importante que la población entienda, Irgen. Esta movilización no afecta a la clase política. Esta movilización afecta directamente al boliviano, al boliviana, afecta al normal desarrollo de nuestras actividades, y, sin duda alguna, afecta a nuestra economía nacional. No, y en ese sentido es que se van a tomar los recaudos correspondientes. Lamentamos rotundamente el matonaje político, el acarreo de gente, el que se continúe con esta medida, cuando al contrario, ya se debería de poder deponer la misma, considerando que el día de ayer, el hermano vicepresidente de su discurso ha mencionado de que se va a convocar a sesión de la Asamblea a fin de iniciar con el proceso de las autoridades judiciales, que supuestamente ese es el tema que los tiene movilizados. Pero ya con esta convocatoria, alguien se debería desbloquear. Pero ya bien vemos que por intereses personales, que por el apetito de una persona, se tiene que enfrentar entre bolivianos, tenemos que llegar a estos extremos, y Cochabamba debe quedar incomunicada. Ahora, viceministro, ¿se va a detener aquellas personas que estén utilizando dinamita, explosivos? Así es, Irgen. No podemos... Bueno, primero, hay un marco legal que establece el uso de... que regula en realidad el uso de dinamita. Por otro lado, no se puede atentar, Irgen, contra el bien mayor protegido, que es la vida, y tampoco se puede afectar económicamente, no solo al Estado, sino también a instituciones. Vemos cómo las vías, Irgen, a partir de estas medidas de presión radicales, es cómo están quedando, ¿no? En ese sentido, se van a iniciar los procesos correspondientes, se va a prender a personas que estén haciendo el uso de este tipo de artefactos explosivos, porque además, Irgen, no solo es por la seguridad de los transsegúntos, no solo es por la seguridad de los policías, es por la seguridad de ellos mismos. Lamentablemente, hemos visto episodios anteriores donde por la mala manipulación de este tipo de artefactos explosivos, se ha presentado gente dañada, no gravemente en su salud, por lo cual, es importante que también se suman las medidas y las acciones que corresponden ante el uso de los mismos. Viceministro, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, al contrario, ustedes, Irgen, por permitirnos explicar, y también que el pueblo conozca qué es lo que se está haciendo, porque ya lo habíamos anticipado. Como gobierno nacional, vamos a garantizar la libre transatabilidad, y estamos trabajando para ello. Muchas gracias, Sirguer, que tengas una buena jornada. Bueno, igualmente, viceministro, ahí estaba Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, pintándonos el panorama que tiene en este momento el país con estos bloqueos, pero también hablando de las sanciones que van a tener estas personas que le están ocasionando un daño económico al país, pero que también están manipulando explosivos. Seguimos con más información. ¡Gracias!